Este es un tema contra el tiempo, yo siempre lo dije, me presenté así. Una rectoría que tenía, que era necesaria en este momento, porque aquí tiene que tener la universidad una cabeza visible. Tenemos que tener una representante legal, ya yo soy oficialmente representante legal inscrito ante el ministerio y el rector en propiedad, porque hay muchos temas que tratar y sobre todo el cumplimiento de las órdenes por parte del ministerio. Porque las disposiciones y las órdenes dependen de que a la universidad no se le sigan, o no se le vengan sanciones importantísimas, tanto de tipo administrativo como de tipo económico. Así que es una carrera contra el tiempo y en este momento estoy concentrado para cumplir las disposiciones y las órdenes del ministerio encaminados a que se restablezca el servicio académico. Nosotros estamos ahora bajo el crédito de la ley 1740, que es un proceso muy similar a lo que establece la ley 1116 en materia de reestructuración empresarial. Dentro de las posibilidades que nos permite esa ley es que el ministerio haga uso de unas facultades en materia judicial, como es el caso de los levantamientos de las medidas cautelares, la prohibición de enajenación de bienes y toda serie de medidas que conduzcan a la recuperación de los bienes que ya no están bajo control de la universidad y además que se puedan levantar las medidas cautelares para que las cuentas embargadas puedan pasar a la fiducia que se ha constituido de mano a mano del ministerio y se puedan cubrir los gastos inmediatos, operacionales, de nómina y demás. Este tema yo lo he tratado y lo he dicho. Mira, yo respeto la exposición. Es perfectamente intentivo. Estamos con unos ánimos, digamos, un poquito candentes. Yo me estoy presentando, ¿verdad?, como una rectoría que en este momento es necesaria para poder cumplir y salvar institucionalmente la universidad autónoma. Si no tenemos hoy una representación legal, repito, independientemente de las personas que no me reconozcan como rector, ya yo veo opiniones divididas, ya hay, no es una totalidad del 100% que sería muy grave, ya hay ciertos consensos en donde me quieren dar un compás de espera, que es lo que he solicitado yo, con la única intención de poder atender los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional, porque si no, de verdad que las consecuencias serían gravísimas. ¿Qué pase después con mi situación, con mi rectoría? Bueno, eso es un momento. Tendremos que mirar los estatutos, las instituciones, las máximas instituciones de la universidad tendrán toda la disposición y el Ministerio de Educación Nacional, porque nosotros no estamos solos y es importante que la comunidad lo sepa. Yo no puedo dar un paso si no está avalado y adoptado por el Ministerio de Educación Nacional en todo sentido, como desde el punto de vista administrativo, como desde el punto de vista financiero. Ese es un tema que yo quiero aclarar importantísimo. Mira, el tema de la renuncia, la sala general es el máximo órgano de la institución. En el tema de renuncia yo no tengo facultades para solicitarle renuncia a nadie, porque estatutariamente me lo prohíbe. Yo mal haría, porque se entendería como un constreñimiento solicitarle la renuncia a una persona de la cual yo no soy superior jerárquico. De tal manera que esos son temas absolutamente del fuego interno de la persona. Cada quien dentro de sus sabidurías pensará qué es lo que más le conviene a la institución. De hecho, ya se han proferido algunas denuncias que son conocidas públicamente, pero si de mi mano fuera poder, digamos, tomar decisiones en temas que verdaderamente me competen, yo lo haría, pero yo no puedo, ¿verdad?, entrar en el fuego interno de las personas como para determinar si deben renunciar. Cada persona calificará su situación y determinará qué tipo de decisión toma. Pago, desafortunadamente yo no puedo hacer promesa porque uno de los problemas es que se establecían unos plazos y no se cumplían y eso obviamente se acerva a los ánimos. Esa ha sido mi petición. Continúen con las posiciones de disenso que son perfectamente válidas y entendibles, pero vamos para adelante con la actividad académica para poder solucionar un tema que es muy sencillo. Es el salvamento del semestre académico porque nos vendrán unas consecuencias enormes por las facultades que tiene el ministerio, que verdaderamente va a haber entonces unas decisiones drásticas del ministerio en ese sentido si nosotros cancelamos el semestre académico. Y lo otro son el tema de los grados. A mí me llaman personas muy ofuscadas porque yo tengo más de 400 y pico de graduando en donde no he podido ni siquiera tener claridad sobre la adquisición de los diplomas porque eso tiene unos costos que tiene que autorizarme el Ministerio de Educación Nacional y yo me comprometí públicamente a que los grados deberían ser una realidad. Entonces yo simplemente le pido, aparte de lo legítimo que pueden ser estas posiciones de disidencia y perfectamente entendibles, y yo como jurista tengo que respetarlo porque es un derecho constitucional, permitamos que, hombre, no vulneremos derechos fundamentales, permitamos que las personas que también tienen unos derechos, así como el derecho a la protesta y al disenso, establecamos esos mínimos de consenso, es lo único que he pedido. Esto es cuestión de horas. Ayer la delegada me fue clara, si el semestre académico no logramos salvarlo, basta para ver medidas drásticas del ministerio. Ahí eso sí es responsabilidad mía, yo no puedo permitir que además de todo el perjuicio reputacional, el perjuicio de estudiantes, el perjuicio administrativo, el perjuicio en el patrimonio, en los activos de la institución, también vengan sanciones del Ministerio de Educación Nacional que yo creo que yo como comunidad universitaria y todos mis compañeros de trabajo, creo que eso es lo que nos queremos para la institución. En este momento me presento como una necesidad en cuanto a que soy el representante legal que tengo que atender los requerimientos. Entonces volvemos a un tema de legitimidad, porque uno de los argumentos es que no hay legitimidad en los órganos de poder, y yo quiero garantizar la legitimidad de los representantes de esos estamentos institutivos. La gente está en la universidad para hacer los procesos transparentes, públicos, incluso he pedido, quiero solicitar la intervención del MOE para que me vigile, de la Procuraduría, de la Personería, para que mire el proceso de institución de las operaciones y que delegados de estudiantes, de profesores, estén participando en ese conteo de votos y lo antes posible tengamos una representación en la moción directiva.